Tras una serie de rumores en las últimas semanas, ahora se ha confirmado una lamentable noticia. Susana Dos Amantes padece cáncer de páncreas. La primera actriz de grandes telenovelas mexicanas ha decidido romper el silencio y hablar por primera vez sobre ello, pues a pesar de estar atravesando esa terrible enfermedad, su interés por que el público esté informado de su propia voz es importante ya que no quiere una ola mediática con especulaciones falsas e innecesarias. La mamá de Paulina Rubio compartió a la revista de sociales que en un comunicado donde dio mayor información sobre el diagnóstico que le han dado en las últimas semanas, agregando que la unión familiar con sus nietos, la chica dorada, su hijo Enrique Rubio y su círculo más cercano le han permitido tomar todo de buena manera, siendo muy positiva y confiando plenamente en los conocimientos de los médicos de Miami, Florida, Estados Unidos y la Ciudad de México, lugares donde se está atendiendo. Sus hijos, sus nietos y su familia estamos unidos y enfocados en su recuperación. Tenemos plena confianza en el cuerpo médico tanto de México, como el de Miami, que cuenta con amplia experiencia y profesionalismo en este tipo de cáncer, agregó la familia Dos Amantes a la información que ha proporcionado a la revista de sociales. En el mismo comunicado la familia de Susana Dos Amantes confirmó que está siendo tratada en el Mount Sinai, Medical Center, Estados Unidos, ya que temporalmente Paulina Rubio también se encuentra en dicho país por la gira nacional que tiene a dueto con Alejandra Guzmán, la cual ha sido calificada por la prensa, críticos y público como, sin nada de química, así como una nueva demanda por la custodia del hijo menor de la chica dorada, por lo que se espera continúe más tiempo su tratamiento allá. Aunque ahora toda la información es pública, la familia Rubio ha pedido mucha discreción sobre el asunto, evitando caer en información falsa y especulaciones que puedan llegar a surgir en redes sociales o portales de chismes, ya que lo último que quiere Susana es una ola mediática donde su nombre y salud sean tema sensacionalista que pueda desinformar a su público mexicano, que no ha dudado ya en hacerle saber que están con ella. Pedimos a nuestros compañeros de la prensa, de la manera más atenta, el respeto que merece este tipo de situación, evitando especulaciones falsas e innecesarias, agregaron. En el comunicado que no da más detalles sobre cómo lo ha tomado Paulina Rubio o quién está al pendientes de los cuidados de la primera actriz, ya que la agenda de la gira musical Perrísimas Tour aún tiene una gran cantidad de fechas por todo Estados Unidos, pero si detalló que el querer hacer todo de forma pública es parte del compromiso que tiene con sus fans, que la han respaldado por años durante su paso por empresas como Televisa. Les mantendremos informados según vaya evolucionando y agradecemos de antemano todas las muestras de apoyo y cariño recibidas, finalizó. En redes sociales la madre de la intérprete de grandes éxitos pop como Yo no soy esa mujer, causa y efecto o el último adiós ya ha comenzado a recibir muchas muestras de apoyo, pues los fans más fieles de Paulina Rubio están conscientes que las circunstancias para la cantante no están siendo favorecedoras para ella y su familia. Paulina Rubio lamentamos mucho lo de tu mami, es una gran actriz y ser humano, nuestras oraciones. Ya verá Doña Susana que estamos con ella pues siempre ha sido una madre ejemplar con nuestra Pau. Lamento mucho lo que pasa con la señora dos amantes porque en verdad que se veía muy bien en si nos dejan, es lo malo del cáncer, que siempre ataca de manera silenciosa, expresaron en Twitter. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.